Música Pues volvemos nuevamente con todos ustedes Compartiendo este tiempo de más que política Y en esta segunda parte nos vamos a centrar en la ciudad de Telde Y para ello tenemos con nosotros A don Juan Francisco Artiles Carreño Consejar y portavoz de más por Telde Muy buenas tardes Muy buenas tardes Paco ¿Cómo estamos? Muy bien, bien hallado aquí como siempre Oye, me gustaría que me comentara En este caso le he escrito que le enviaban por parte De la Fiscalía de Las Palmas El fiscal jefe de Las Palmas de Gran Canaria Don Guillermo García Panasco El día 21 de julio del 2017 Hablamos en este caso En un escrito en relación al homopoyer Bueno, nosotros hace unos meses ya Cuatro o cinco meses Presentamos un escrito En la Fiscalía de Medio Ambiente Bueno, la Fiscalía Provincial Denunciando posible contaminación En el campo de tiro y en los alrededores Por el plomo Que se estaba, en este caso Los cartuchos que se utilizan son de plomo Y denunciamos la contaminación del suelo La situación del campo de tiro Lo que estaba incumpliendo Con las vallas perimetrales de seguridad Era en el suelo Se podía recorrer todo el campo Sin que existiese ningún tipo de, digamos, de control Y bueno, después de cuatro o cinco meses La Fiscalía Provincial ¿Esta sería la imagen? Pues sí Esas son montañas de escombro Que existen O existían Porque desconocemos Si se ha obligado a cumplir Con la limpieza y retirada Del material Ahí hay escombros Hay platos Hay cartuchos Hay planchas de uralita Hay césped artificial de caucho Tirado por fuera del campo Es decir, en el perímetro Ahí vemos la uralita Bueno, vemos en los tejados Y en aceras y espacios públicos El plomo por todo sitio En el, digamos, en el cauce del barranco Se ven las escorrentías por la lluvia Que arrastran el plomo del barranco abajo Es decir, hablamos de cosas que van más allá De lo que la propia Fiscalía ha dicho La Fiscalía se limita a hablar De la instalación deportiva Y que por eso Esto va por la vía administrativa Reconoce que hay contaminación Hay un ilícito Pero él dice Es decir, un delito Imposible Pero que no cabe la vía penal Por ser una instalación deportiva Nosotros vamos a presentar un escrito Diciendo que Bien No compartimos el criterio de la Fiscalía Porque entendemos Que sí está afectada Hay instalaciones ganaderas al lado Hay instalaciones agrícolas Y está el cauce del barranco Si el agua arrastra el plomo Hacia el barranco Lógicamente Desembocan en el mar No está Alguien está afectado Además se ve Se ven el vídeo En las imágenes que estábamos viendo Al lado hay una vivienda De un particular Que tiene animales Tiene aves Y se ve el plomo Sobre el tejado De la instalación En este caso Gallinero Lo que tenga O la que tenga ahí el vecino Pero bueno Son decisiones En este caso Que hay que respetar Aunque no se compartan Como ha sido siempre Nuestro criterio Pero bueno Una imagen vale más que mil palabras Y creo que está ahí Ahora Lo que decidan Las instituciones O las administraciones responsables Lo que queda claro Es que nuestra denuncia Tenía sentido Y fundamento Porque Se reconoce Y así está En el atestado Del Seprona Que hay contaminación En el suelo Ahora Determinar Si es Una cuestión Administrativa penal Y así ya Nosotros no estamos de acuerdo Nosotros entendemos Que Esa respuesta Que se nota Lanzar la pelota A otra administración A la agencia de protección Del medio urbano Y natural ¿Qué puede ser Que actúe? Pues bueno Conocemos casos De vecinos Que por tener Amontonado Unas planchas Con uralita Y demás Pues las multas Y las sanciones Han sido fuertes Por Es que aquí No solo hablamos De De la Digamos Del incumplimiento En el tratamiento De residuos contaminantes Ya vemos Como Como se amontonaban Sino De la propia Seguridad Que Luego dicen Que el ayuntamiento De Telde Ha ido Invirtiendo Para 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 Corregir Y rectificar Es decir El dinero público Para La gestión De una instalación Por una empresa O un club privado Es Algo que Parece Normal y habitual En este municipio Pero Bueno Nosotros seguiremos Insistiendo En que Hay algo más Pero Ahora Viene la pregunta Del millón Si El ayuntamiento Ha actuado En esas Reformas En el acondicionamiento De esas instalaciones Que la está Llevando a cabo Una empresa privada Va a ser también El ayuntamiento Hacer una propiedad Municipal El que va a asumir La sanción Administrativa Que va a poner La agencia Medioambiental Probablemente Esa es La desgracia De los vecinos De Telde No solo con esto Sino con todo Todos sabemos Lo que ha ocurrido A lo largo del tiempo Con esa instalación Cómo se hizo El dinero que se invirtió Y cómo se adjudicó Ahí están los contratos Y nosotros hemos visto El expediente Han habido varios cambios De gobierno Y todos Hasta en el último Contrato O acuerdo O convenio Se determinan Una serie De obligaciones Por ambas partes Pero sigue siendo El ayuntamiento Digamos El responsable Civil Susiliario Porque es una instalación Municipal Yo no entro A valorar Quien la gestiona Quien la conforma Pero sí Que es un club Privado Si hay una responsabilidad Y el club No puede hacer frente A esa responsabilidad Ya sea Económica O la que sea Lógicamente Como siempre El responsable Civil Subsidiario Será el ayuntamiento De Telde ¿Y qué culpa Tienen los vecinos? Ninguna La única responsabilidad Que le puedo achacar A los vecinos Vayamos a ponerlo Entre comillas Es cuando se ejerce El derecho al voto Saber en manos De quien Ponemos Nuestros intereses Ponemos el ejemplo De la responsabilidad Civil Subsidiaria Ahora me vino a la cabeza No sé por qué Pero me vino a la cabeza No es que me viniese De casualidad Porque es que Llevamos En estos días Que se inicia Digamos También el curso judicial El año judicial Pues bueno Hemos estado en reuniones Con el abogado Que nos lleva A los temas nuestros Del tema penal De la denuncia Que pusimos también Por famoso ICO Y recordando Ya desde Diciembre Del año pasado El juzgado Requirió al ayuntamiento De Telde Como responsable Civil subsidiario Por no personarse En su momento Para defender Los intereses municipales Pues ahora Se le requiere Ahora no Ya hace casi un año El ayuntamiento Ni ha contestado Es una cosa increíble Curiosa Pero Pero llamativa Una dejadez impresionante Algo Que puede suponer ¿Cómo va a ser eso Si el ayuntamiento Según la señora alcaldesa Contesta El gabinete jurídico En el área jurídica Contesta Constantemente A los juzgados Bueno yo le puedo decir A usted Y probablemente Mañana salga A la luz Una Sentencia De Marzo Del 2016 Que La alcaldesa Se ha callado No ha informado Condenatoria Al ayuntamiento Vamos a tener que pagar Más los intereses Por no pagar En su momento No se recurrió Se dejó pasar Se le hicieron Dos requerimientos Por parte Del JUCAO En mayo Del 2016 Mayo del 2016 Y enero Del 2017 El ayuntamiento No respondió ¿Qué supone eso? Pues Que el incremento De los intereses Por no pagar Esa deuda Supone Que la deuda Se va A disparar ¿Quién paga eso? Mire La ley es clara Precisamente Lo comentaba Con Con alguien En estos días Y La ley La 3092 Que en su artículo Es que lo tengo aquí Porque es que Lo hemos estado comentando Porque A veces decimos Cuando el político Tenga que pagar Por sus barbaridades Es cuando se la va a dar Sí Pero es que la ley Ya lo dice Y no es nuevo Digo Ley del año 92 Exigencia O exigir responsabilidades A aquellos Que han cometido Un daño Un dolo Un perjuicio A las arcas públicas Sea político O sea Empleado público Se le puede Reclamar Que pague En este caso Bueno Nosotros Si vamos a pedir Que pague Aunque sean Los intereses El principal Bueno La empresa Prestó el servicio Tiene el derecho A cobrar Pero por Incumplir En su momento No pagar No recurrir Y llegar Y llegar A donde hemos llegado Y vamos a pagar Pues igual Se habla De un 3% Pero En el paso Del tiempo Lo que la empresa Está reclamando Pues es casi La suma de todo Es casi un 25% De la deuda principal Estamos hablando De cosas serias Y como esa Hay unas cuantas Hay sentencias Que desconocemos Porque no se nos da La información ¿Por qué? Bueno Esa es la La gran pregunta ¿Por qué? La alcaldesa De Telde Yo Quizás Tenga ahora La respuesta Esto de lo que yo hablo Esa sentencia Que no se recurrió El año pasado Que No se ha contestado A los juzgados Ni en junio Del año pasado Ni en enero De este Que se lleva A pleno Se reconoce Se hace una Modificación No, perdón Se hace una Modificación De crédito En el pleno No se dice Para qué Y es para pagar Esa sentencia No se explica Esto fue en junio De este año ¿Por qué se hace Esa modificación De crédito Ni se justifica Simplemente Para pagar Sentencia firme Pero nadie Explica Qué sentencia es Como esa Como esa Fueron Otras tantas Por dos millones Y pico Largos De euros Que la alcaldesa Decía Que le sobraba Porque no tenía Que pagar a los bancos Los iba a destinar A pagar sentencia firme De los juzgados Por reclamaciones De proveedores En su gran mayoría Bueno Si La alcaldesa En ese pleno Se compromete Con nosotros Particularmente Con más A darnos La información De dónde Va Esos dos millones De euros Hay sentencia firme Pero mire Vale El juzgado Decidido Basándose En un hecho Que está Recogido En un expediente Mire Yo quiero ver El expediente Quiero saber Por qué Vamos a tener Que pagar Casi 800 mil euros Solo en intereses De demora 800 mil euros En intereses De demora Yo quiero saberlo Pues mire El único expediente Que hemos visto Es este Del que yo le estoy hablando De esa sentencia Que son unos 58 mil euros Más las tasas judiciales Más los intereses Que hay que pagar A esta empresa Y le digo Por obra y gracia De quién De don Pablo Rodríguez Actual vicepresidente ¿Cómo va a ser? Al que vamos a exigir Que pague Los intereses Aplicando ese artículo De la ley Que le estoy diciendo Que lo pague De su bolsillo Porque no es que Aquí Bueno Como el dinero es de todos Y no es de nadie No le duele a nadie A mí sí me duele Y a la gente Que nos ve también Porque lo pagan A través de sus impuestos Pregúntale usted A los ciudadanos A eso voy No, no, claro Sí, sí Para darnos los servicios Que se notan Yo quiero saber Como Ya no como concejal Como ciudadano Como vecino De este municipio Oiga Hablamos de 790 y tantos mil euros En intereses de demora ¿Y eso equivale a qué? A cuántas sentencias Hay por ahí Por Pufos Políticos De mala gestión O vaya usted A saber qué Claro Visto este expediente Entiendo que ahora Después de 4 meses Pidiéndole a la alcaldesa Estos expedientes Que ella se comprometió A darnos en el pleno Yo entiendo Que no quiera Que Más Portelde lo vea Porque Más Portelde Lo va a hacer público Claro que sí Para que los vecinos Se entere De qué es lo que se está Haciendo con su dinero Y qué es lo que se ha hecho De aquí para atrás Y quiénes son los responsables De que las cosas Se estén haciendo De esta forma Simplemente Claro El gobierno Del 2007 Al 2011 En el que estaba La actual alcaldesa Como concejala La actual Concejala de Economía Y Hacienda Y el señor Arencibia Recuerda Aquello del plan Faile La cantidad de obras Que fueron Muchas acabaron En los tribunales Obras y servicios Que se prestaron Que no se pagaron Hablamos ahora De Se le reconoce O se incluye En el presupuesto Del 2018 Un pago a FCC Por la gestión De parques y jardines De 194 mil euros Por intereses De pago De no pagar Las certificaciones Que le corresponden 194 mil euros Estamos hablando De casi una certificación De un mes De servicio Mire Que menos Que los vecinos De Telde Sepa Que se hace Con su dinero Que la alcaldesa Su gobierno Y sus socios Coalición Canaria Y Don Juan Martel Vivan bien Y que sigan de fiesta Estupendo Pero mire Los vecinos de Telde Siguen pagando impuestos Tenemos la contribución Encima de la mesa Y bien Salada Que la tenemos ¿Para qué? Mire que menos Es una obligación Vamos a decirle ¿Qué vamos a hacer Con su dinero? Pues llevamos Cuatro meses Exigiendo Que se nos deje ver Esos expedientes Que cumpla La alcaldesa Con la palabra Que nos dio En el pleno Nosotros íbamos A votar en contra Porque claro Desconocíamos ¿Cómo vamos Nosotros a votar A favor de un pago Sobre algo Que desconocemos? Se compró No se le explica Oye Mira vamos a tener Esto No Usted dice No no El expediente Está aquí Digo sí El económico Donde usted me dice Que de los dos millones De euros Que usted iba a pagar En intereses Lo va a destinar A esta cuenta Para pagar sentencias Firmes Intereses de demora Pero mire Yo quiero saber Por qué Se han generado Setecientos y pico mil euros De intereses Y qué Expedientes son O qué gestión Se ha hecho De aquí para atrás Que ha provocado Que los proveedores O los ciudadanos O quien sea Vayan a los tribunales A ganarle los pleitos Al ayuntamiento Y por qué los ha ganado Y si pasa Como con esta sentencia Que nadie recurrió Como pasó Con la de los locales De Melenara Y por qué Hasta hoy No se ha pagado Y se siguen incrementando Los intereses Si usted va a marcar Esa línea Pues lo va a tener Muy dudoso Y pues le van a dejar Ver los expedientes No, no Si no me lo dejan ver Luego presumen De lo que quieran presumir A mí me es igual Que vengan aquí Que vayan allá Que vayan donde sean Y que digan Que bien lo hacemos Y que buenos somos Allá cada cual Nosotros seguimos Con nuestra línea de trabajo Fiscalizar Y vigilar Qué es lo que se hace Con el dinero de los vecinos Cada uno que haga Lo que quiera Y se hace la foto Lo que le dé la gana Nosotros seguimos En nuestra línea Y en esa línea Seguimos exigiendo Que el dinero Que entra en las arcas públicas Del bolsillo De todos los vecinos De Telder Se gestione Por lo menos De forma correcta Que usted se equivoca No pasa nada Oiga Está usted trabajando Tiene derecho a equivocarse Ahora Si ese pago Deviene De una mala gestión De una chorrada política Por su bobería O por su incapacidad Incompetencia Ha metido usted Al ayuntamiento En un jaleo Al final Vamos a tener que pagar Oiga Páguelo usted De su bolsillo ¿Por qué no? Y que no digan Que eso no se puede hacer Si se puede hacer La ley lo recoge No estamos inventando Nada nuevo Eso es lo correcto Don José Francisco Artiles Borrador Del presupuesto Municipal 2018 Ha tenido usted acceso A ese borrador Ha tenido usted Lo han convocado A una reunión Para explicarle Cuáles son esos presupuestos ¿Más por telde han participado En esos presupuestos? Vamos a ver A más por telde Se le cita A una reunión En la alcaldía Para Entregarnos El borrador De presupuesto Solo Presupuesto de gasto Fue un jueves Creo Y se nos dio De tiempo Hasta el lunes Por si queríamos Dar nuestra opinión Se nos dio Un documento cerrado Lógicamente Un borrador Si queríamos aportar algo Con un borrador De gastos De 80 millones Casi 80 400 80 millones 400 mil Mire, yo quiero saber De dónde proviene El dinero Para poder hacer Frente a esos gastos Si no, no me sirve Pedimos El borrador Del proyecto De ingreso De dónde van a sacar Ustedes las perras Cuánto viene De tributos Del Estado Del gobierno de Canarias Del Cabildo De los vecinos De los impuestos De las tasas De multas De no sé qué Lo que conlleva Digamos El capítulo De ingreso Se nos dio Bueno Lo estuvimos viendo Mi primera palabra Así Mi primer calificativo Qué vergüenza Dios mío ¿Esto qué es? ¿Por qué? Vamos a ver Primero Un presupuesto 180 millones Que es idéntico Parecido al anterior Al que tenía El Partido Popular Que tanto ha criticado Doña Carmen Hernández Y su partido Pero la vergüenza Que uno siente Es Tanto sacrificio Que se nos exige A los vecinos de Telde Planes de ajuste Ley de sostenibilidad Y racionalidad Del gasto Y todas estas historias Que el señor Montoro Ha obligado A los ayuntamientos En algunos Me parece perfecto Para controlar Los desmadres Pero mire Telde va a ingresar 91 millones de euros Para gastar 80 Si de qué sirve El sacrificio Que estamos haciendo Los vecinos de Telde Si luego no se puede invertir Si vamos a seguir teniendo Un servicio De recogida de basura Precario De limpieza Viaria Precario Si vamos a seguir Estando limitados Para poder invertir Eso que dice La alcaldesa Las personas En políticas sociales De qué sirve Todo este sacrificio Si no podemos hacer El resto Yo digo que es El presupuesto De la vergüenza La vergüenza Ajena que uno siente Por todo lo que La alcaldesa ha dicho La actual alcaldesa Desde que era oposición La demagogia Con la que se han despachado En los medios de comunicación Y en los plenos Y haremos Y haremos Y haremos Y las escuelas infantiles Y el plan A Y el plan B Y el no sé qué Y el no sé cuánto Y todo lo que han presumido De ir a O de qué iban a hacer Y luego ves el presupuesto Y que de lo dicho nada Y de lo prometido Me he olvidado Es que la ley De Montoro Nos lo impide Es que el plan de ajuste Del PP De hace cinco años Nos lo impide Mire ya lo sabíamos Por eso estamos nosotros También en el juzgado Por ese plan de ajuste Es que ya lo sabíamos Es muy fácil En campaña electoral O cuando se está En la oposición Lanzar mensajes Como los que se lanzaron Claro que siento vergüenza Por la demagogia Con la que se ha despachado La señora alcaldesa Donde está el servicio Social De 24 horas Si nos va a sobrar 11 millones de euros Y no tenemos Ni para contratar policías Ni para contratar personal Porque no podemos Por el plan de ajuste Y las leyes Montoro Mire Que ya lo sabía usted Esas excusas No me valen Y luego La vergüenza Que tienen que sentir Los señores del Partido Popular Coalición Canaria Los de CIUCA Que ahora son unidos Señor Martel Doña Gloria Cabrera Y don Héctor Don Héctor Suárez Cuando también Votaron Para que el plan de ajuste Se apretaran más Las clavijas A los vecinos de Telde A cambio de refinanciar Esos 24 Bueno 72 millones de euros De los ICOs Famosos Mire Y ahora ¿Qué hacemos? Claro que hay que sentir vergüenza Claro que siento vergüenza ajena Cuando escucho a la portavoz del PP Criticar A la actual alcaldesa Pero el presupuesto Que hace Oye pero si es por culpa suya Porque usted fue quien nos metió en este lío Lo que pasa es que la señora alcaldesa Se dedicó a vender Lo que no podía Y se dedicó a generar En los vecinos y vecinas Unas expectativas Que ella Era consciente y conocedora De que eran imposibles De llevar a cabo Salvo que fuese a Madrid En lugar de hacer Lo que ha hecho Que no sabemos nada En lugar de eso De ir a Madrid A sentarse allí Con quien sea A decirle Oiga mire Oiga Que le estamos exigiendo Un esfuerzo tremendo A los vecinos de Telde Para darles esto Mire Dejeme usted Por lo menos Recuperar aquellos servicios Que los vecinos me están demandando Mire que no lo quiero Para seguir haciendo obras Que no sirven para nada Que las tengo por ahí abandonadas Pero permítame usted a mí Por lo menos mejorar Servicios que se están prestando En precario Eso creo que no toca Ustedes CIUCA ahora son unidos Eso era hasta el sábado pasado Porque el sábado pasado Se marcó en el congreso Unidos por Gran Canaria Que CIUCA va a ser CIUCA Y unidos por Gran Canaria Será unidos por Gran Canaria Entonces tengo yo Con lo cual se desmarcaba No, tengo yo Vamos a ver Yo El argumento que yo utilizo Es En el pleno Se presentaron como unidos Por Gran Canaria Yo siempre les digo CIUCA Porque son CIUCA Sí Y además lo reconocen ahora Que ellos son CIUCA Y seguirán siendo CIUCA Y unidos no se sabe Si es unidos por Gran Canaria Utilizaron esa marca Que le ha ido bien Para dar el lavado de imagen A las políticas De don Guillermo Reyes De aquí para atrás A sus permutas Y a sus historias Eso es un problema de ellos Pero Usted me puede poner En el voltorio que quiera Que el contenido Sigue siendo el mismo Eso lo tengo yo Claro Desde el primer día Aunque les moleste Que yo lo diga Ahora Que por los intereses Aquellos del partido único Que no le convenga Estar con el señor Pazón de Laguna El señor Reyes Siempre ha defendido Sus intereses No los de nadie más Hay a cada cual En política Es libre De estar donde quiera Y considere Pero yo siempre Lo definiré como CIUCA Porque para mí es CIUCA Desde que llegaron A Telde Desde que se creó Y se unió Con aquello que llamaban Agrupación Federal del Valle La evolución Todos la hemos ido viendo Y padeciendo Y los grandes problemas Las grandes consecuencias De las acciones del pasado Del señor Reyes Las estamos padeciendo Hoy en día Que no se me desmarquen Con el tema del presupuesto Hombre Ahora sí Del presupuesto me refiero Tan limitado Lógicamente Es que La interventora Ha sido muy generosa Que ha permitido Que el techo de gasto Llega a 80 millones Porque Con la gestión Del presupuesto Del año 2016 Que fue la última No llegar Ni a un 70% De ejecución del mismo Habrá tenido Que hilar Muy fino Para que en este Puedan llegar a 80 Más tan generosa Ha sido Para que se puedan Cubrir todos los gastos Pero Que no vengan Los señores Que nos metieron En el plan de ajuste El señor Reyes El señor Pablo Rodríguez Los señores del PP A cuestionar cosas Que por culpa de ellos No se pueden resolver Tan fácil Pero Mire La señora alcaldesa Tiene que sentir Algo de vergüenza Porque donde está Todo lo que ha dicho Donde están Todas las declaraciones De doña Celeste López Cuando era oposición Aquí En los plenos Donde están Todas ese tipo de cosas Claro A veces Entiende usted Que en el programa El mostrador De ese que López Le pregunta A la señora Celeste López Concejala de Economía Y Hacienda Cuánto dinero Hay en las arcas Municipales Y que no Le respondió No sabía Bueno Una mentira más Perdónen que sea Así de bruto ¿Cuál es la mentira En lo que yo estoy diciendo? No, no Decir que ella no sabe El importe que tiene Si la concejala De Economía y Hacienda A día de la fecha No sabe el dinero Que dispone En los bancos El ayuntamiento Mal andamos Mal andamos Otra cosa es que No quisiera decirlo Nosotros veníamos Preguntando Desde octubre del 2016 Por los saldos En bancos y cajas Sí Nunca se nos dio ¿Por qué? Porque son así De oscuros Estos señores Que han presumido De traer la transparencia A Telde Son igual o peor Que los anteriores Es que no lo entiendo Todo lo que usted pregunta No le contesta Nada Son conscientes De que Defender los derechos Cuesta dinero Cuesta dinero Porque la Te tienes que ir A la vía contenciosa Derechos fundamentales A reclamar Que te den El derecho Que te asiste Debería haber En una ley Donde cuando Una formación Política De la oposición Le diga Lo que es que Están gobernando Lo que están llevando A la rienda Del gobierno Y no le contesten Tiempo de forma Automáticamente El día siguiente Están inhabilitados Para que ya contesten Una vez por todas La ley existe Otra cosa es que Lleguemos a ese Proceso que usted dice Eso llevará A un proceso Más largo En lo que ese proceso Llega Y usted se va A la vía contenciosa Por derechos fundamentales Suele ser más rápido Pero cuesta dinero Mire que nosotros No somos Un partido Que el dinero sobre Ni nos sobra Los abogados Tienes que ir A reclamar tu derecho A la vía A la vía contenciosa Son conscientes De ello Juegan con ello Si vamos cuatro meses Para que nos dé algo Que se comprometió A la alcaldesa En el pleno a darnos Es que esto No me lo estoy inventando Está ahí Que no lo entiendo Y que lo vamos a pagar Porque para eso Se hizo el reconocimiento La modificación De presupuesto Para destinar El dinero Ese que dice Que no vamos A pagar a los bancos A pagar esto Mire que vaya A un medio público A decir eso Pero que mata Si a nosotros No se nos contesta Si luego nos enteramos Porque cuando liquidas Las cuentas Y tienes que enviar La información a Madrid Te la tienen que dar a ti Y ahora estamos Ahí pendientes De si presentamos O no Las alegaciones A la cuenta general Telde cerró El ejercicio 2016 Con 62 millones De euros En el banco Y al ritmo Que vamos A una media De 10 millones Por año Siempre que se ejecute El total del presupuesto Porque vas a tener Medio de pago A proveedores Es el último De Canarias En pagar El que más tarda En pagar A los proveedores Los proveedores De Telde Son los últimos En cobrar De Canarias Y en España Pero si hay una ley Que dice Que tienes que pagar Los 30 días ¿Por qué se paga 326 días O es que Los 30 Los multiplican Por 10 Porque Vamos a ver Las leyes existen Paco Si bien Pero hay una señora Que se llama Interventora Que la interventora Es una figura Del Estado No 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 En este caso Quien ordena los pagos Es la tesorera Bien También es una figura Del Estado Y la alcaldesa Vale La tesorera No se puede gobernar Por si sola Ni la interventora Tampoco Y le pongo el ejemplo Nuestro En el mandato pasado Cuando los famosos pagos Esos irregulares Que nosotros denunciamos Nosotros dirigimos Un escrito A la Dirección General De la Función Pública Del Ministerio de Hacienda Que es la que controla A estos funcionarios Y la Dirección General De la Función Pública Nos dijo Muy bien Hacemos caso A lo que usted dice Damos traslado A la alcaldesa de Telde A doña Maricarmen Castellano Que es la responsable De personal De ese ayuntamiento Para que inicie Un expediente informativo Para ver Si hay Posibles Responsabilidades En la acción Del interventor La alcaldesa Si puede Tomar decisiones Sobre la interventora Y sobre la tesorera Aunque sean Habilitados Nacionales Lo dice La propia Dirección General De la Función Pública Otra cosa es que lo hagan Les convenga O no les convenga En razón De quien tenga O no tenga En esos puestos Si le viene bien O le viene mal Claro Al gobierno anterior Le venía muy bien Al interventor Que tenía Así estamos Que hemos tenido Que terminar En el juzgado Con él Claro que le viene bien Controlar a los interventores Pero mire Si pueden hacer algo ¿Cómo es que Telde Cuando entra Doña Carmen Hernández A gobernar El periodo medio De pago Es de 101 días Y dos años después Se ha ido A un 200% Por encima Teniendo el dinero En el banco ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo es que el Ministerio De Hacienda No le tira de las orejas? La ley existe Montoro ha hecho Muchas leyes Otra cosa es que las aplique Esa Esa es la cuestión Paco Leyes Todas las que quieras Para enterrar A cualquier A cualquier institución Otra cosa es que se apliquen Se las saltan Leyes de transparencia Existe Claro que existe Existe un organismo Que controla O vigila A las instituciones Sí Y Cuando fuimos nosotros A denunciar No recuerdo A qué institución fue A la Sí Función pública En el gobierno de Canarias Por lo mismo El nombramiento Del coordinador De economía anterior De la forma en que se hizo Saltándose el estatuto básico Del empleado público Saltándose la ley ¿Sabes lo que nos contesta? Mire Nosotros tomamos de oficio No de parte Ya veremos Usted lo vio más Así funciona La administración Usted va al juzgado Pone una denuncia Y me toca Pues bueno Me toca una Una parte de la fiscalía Que está un año Sin ver un papel Que te obliga A personarte En la causa A contratar un abogado A gastarte el dinero A mí para que quieren Tantas leyes Y no son Capaces de aplicarla Es igual que Cuando Escuchamos Que es posible Que la necesite Hay que reformar La constitución Mire Lo primero que hay que hacer Es aplicarla En toda su extensión Y en aquello Que haya que reformar Vayan viendo Pero es que no se respetan Los derechos fundamentales De nadie Cuando no se respetan Los de un concejal Elegido por los ciudadanos Con toda la cobertura legal Que tenemos Y las protecciones Que tenemos Las obligaciones De derechos y deberes Van a respetar Los derechos y deberes De los vecinos Sin embargo Si son Pero están Incumpliendo Ya desde De inicio La primera Acción Que hace un político Que también lo hizo usted En ese Juro Y prometo Cumplir con la constitución Claro que sí Y con el reglamento También De las propias normas Del ayuntamiento ¿Sabe usted que El reglamento De funcionamiento Del ayuntamiento De organización De funcionamiento Del pleno Tenía que haberse Adaptado A la nueva ley El 1 de enero Del 2017 Estamos cerca Del 1 de octubre Del 2017 ¿Han hecho algo? Nada Le da lo mismo Paco Da igual No importa Lo que importa es Estar donde están Seguir haciendo De fotos Decir que buenos Somos Que bien lo hacemos Pero tú vas luego A la calle Vas a ver la realidad La que viven Y padecen los vecinos De este municipio Y como decimos nosotros Es una realidad paralela La realidad Que vive la alcaldesa Y su gobierno Es una realidad virtual Como los señores De coalición canaria Que si el semaforito En la playa Que si el ascensor En el no sé qué Mire ¿Para cuándo? Por poner un ejemplo ¿Para cuándo van a empezar A podar los árboles En este municipio? Que hay algunos Que ya entran Por las ventanas Y por las puertas De algunos negocios ¿Para cuándo van a empezar A trabajar A poner los pies en la calle? Nada más ¿Para cuándo van a empezar A darse una vueltita Alrededor de los contenedores? Porque las fotos Claro En las fotos No se palpa el olor Eso es lo mínimo Que demandan los vecinos Paco El resto Está muy bien Me parece muy bien Que hagan obra Que inviertan Todo lo que quieran Eso está perfecto Si después no las puedes mantener Las dejas tiradas por ahí Si después no le puedes pagar Al promotor Le permite que te pague O que te cobre intereses Pero para cuándo vas a empezar A trabajar Los problemas Que realmente Te están demandando Los vecinos No puedes ir llorando Y quejándote por las esquinas Don Juan Francisco Artiles Según declaraciones del Concejal de Servicios Sociales Del Ayuntamiento de Telo Don Diego Jeda Ramos Declaraba que hay partidos Que quieren sacar rédito Del área sensible Como servicios sociales ¿Se siente identificado Se siente identificado Don Juan Francisco Artiles Carreño? Déjenme echar un bucho de Paco Eso hay que tragárselo bien ¿Se siente identificado? No, cuando estas cosas Salen así Se publican a la luz Bueno, pues Uno siempre las comentan Con amigos Con gente del entorno Y precisamente hoy Hablando de esto Surge el tema ¿No? Dice Vamos a ver Un partido político Que es lo que intenta sacar Rédito político Para eso es tan político Dicho eso Cuando la alcaldesa De Telde dice Esto es un presupuesto Para las personas Y vamos a invertir 200.000 euros más En servicios sociales ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Está intentando sacar Rédito político? No, pero está Un servicio a los ciudadanos Hombre, pero si también Vas a incrementar la partida En festejos 60.000 euros ¿Por qué no presume de eso? ¿Por qué no presume Que vas a incrementar La partida en festejos En un 28% Y la de servicios sociales En un 10% Eso no presume Solo habla Del presupuesto A las personas Y que va a incrementar 200.000 euros En servicios sociales De festejos No le interesa hablar Es que necesitamos Más fiestas Sí, hombre Claro que los vecinos De Telde También necesitan fiestas Pero también hay que decirlo Que festejos Incrementan un 28% Y servicios sociales Un 10% Cuando la señora alcaldesa Dice que es un presupuesto Para las personas Y que va a invertir eso ¿Está intentando sacar Rédito político? ¿Qué imagen es la que quiere Trasladar al exterior? Mire que trabajo Para las personas Ya es su obligación Trabajar para las personas Todos los presupuestos Son para las personas O haya algún presupuesto Que no sea para las personas Cuando usted destina el dinero A limpiar las calles ¿Quiénes son los que se benefician? Las personas Cuando usted ordena Tapar un valle ¿Quién se beneficia? Las personas ¿Que usted quiere invertir Más en políticas sociales? No presuma de ello Hágalo Es su obligación Usted también está intentando Sacar rédito político Y luego entramos En la demagogia En el espejo Yo entiendo Que el señor Ojeda Don Diego Concejal de Responsable de servicios sociales Acaba de llegar Acaba de ocupar el sillón Pero yo le aconsejo A don Diego Ojeda Que repase La hemeroteca de este medio De otros medios De comunicación Que repase Las actas De los plenos Y mire Como eran sus compañeras Cuando eran oposición La crítica dura Que hacían A las políticas sociales Un titular Tildaban de caótica Las políticas sociales En Telde Al gobierno anterior En los plenos Doña Carmen Se tiraba horas Hablando de que Ellos eran los únicos Que sabían defender Los servicios sociales Que los demás Ninguno de nosotros Sabíamos hacerlo Llega Asume El área De servicios sociales A los seis meses La deja ¿Dónde está el servicio 24 horas De atención social A los vecinos? Presume De la inversión Que se ha hecho El señor concejal El señor concejal Una cosa Es lo que le cuenta Su compañera De economía y hacienda Que no sabe El dinero Que tienen los bancos Y otra cosa Es la realidad Que se ha enviado a Madrid Esa realidad Dice que el presupuesto En servicios sociales No se ha ejecutado En toda su extensión Que en emergencia social De un millón cuatrocientos Casi trescientos mil euros No se invirtieron Del millón ochocientos No se llegó Al cincuenta y tantos por ciento De ejecución Y si dicen Que estoy equivocado Que traigan los papeles Los que enviaron a Madrid La liquidación de cuentas Y si está mal La liquidación de cuentas ¿Por qué la enviaron a Madrid? Pues con esa pregunta Nos quedamos Dos hombres y cortines El señor Ojeda Que repase la biblioteca Que se lo diga A sus compañeras Lo que pasa es que Se han dedicado Como dije antes A la demagogia En la oposición A resolverle los problemas A los vecinos Y ahora Si los demás partidos Critican Más por tal De no juega eso Ni saca rédito Ni lo intenta Ni lo intentará Aunque pueda hacerlo Nunca hemos cuestionado Ni criticado Las políticas sociales ¿Sabe por qué? Porque lo que hay detrás De ese trabajo Son seres humanos Son empleados públicos Limitados Por la situación actual Del ayuntamiento Que no pueden atenderlo todo Y eso también Hay que entenderlo La demagogia Es la que no se debe utilizar Ahora saca rédito político ¿Para qué estamos en política? Don Juan Francisco Ortiz Gracias por estar con nosotros Gracias a ti Paco Se nos ha ido el tiempo volando Y se nos queda con el tintero Como siempre Como siempre El semáforo en la playa Está perfecto Está en rojo Está en rojo Si no vaya hoy Que está en rojo el semáforo Muchas gracias Gracias por estar con nosotros Don Juan Francisco Ortiz Y a ustedes también Por supuesto Gracias por estar compartiendo Este tiempo de información Este tiempo de acercar A ustedes la actualidad De los diferentes municipios De la isla de Gran Canadería De los 21 municipios Hoy hemos cerrado Esta entrevista Con el consejero y portavoz De la formación política Más por Telde En el ayuntamiento de Telde Gracias por estar con nosotros Y ahora lo dejamos Con la programación De Canal 4 TV ¡Gracias! ¡Gracias!